¡Aplausos! 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 Me dejaste sin tus besos Ahora vivo de tu amor sediento Te marchaste y yo no puedo Escapar al fuego de tus besos Sigue que desecho mi corazón Ya me estoy muriendo por tu cariño Eso de tu cuerpo no sé quién soy Que es lo que tienes, que no te olvido Dime que ya has hecho mi corazón Que llora mi pecho si no te miro Llévame hasta el cielo de tu pasión Dame de tu amor, gitana, que te quiero yo Muchas gracias